¿Cuáles son esas dos listas y se puede conocer el motivo? Sí, debe conocer con motivos de dos candidatos puntuales que estamos viendo el tema de la residencia, así que están acercando documentación, han acercado documentación y estamos resolviendo en base a eso. Podemos que entre esta semana se tiene que decidir qué pasa, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy o mañana. Hoy una se va a decidir y la otra puede ser hoy o mañana, pero sí en urgencia porque se nos van los tiempos. ¿Esto ha ocurrido en anteriores elecciones? Sí, sí ha ocurrido, siempre ocurre que hay cambios, de hecho en esta elección las 8 listas tuvieron algo que cambiar, algunos las han cambiado al tiempo, algunos problemas más serios, menos serios, más graves, menos graves, pero siempre hay. Yo me acuerdo que la defensor del pueblo hubo que bajar dos veces candidatos a defensor de una lista y después se terminó bajando la lista, pero bueno, son cosas que siempre ocurren. ¿Son correcciones que se pueden llegar a tiempo? ¿Tienes tiempo? Ahora estamos en una lista, ya se terminó el tiempo de presentar la documentación, así que estamos trabajando en base a la documentación presentada. Y en otra todavía está a tiempo, un día más para presentar documentación, así que estamos trabajando en eso. Y también se lanzó una convocatoria, ¿no?, para presidentes de mesa. Así es, se están anotando, como verá está concurrido el local. Vamos a repetir los horarios de 9.30 a 12.30 ahora, para personas mayores de 18 años que estén incluidos en el padrón, tienen que traer fotocopia del DNI que se están olvidando, así que tienen que traer la fotocopia del DNI y si tienen experiencia en otra elección como presidente de mesa, mucho mejor todavía. Después se va a anotar y vamos a ver la lista y de ahí decidiremos quién está asignado y quién no. ¿Hasta cuándo hay tiempo? En principio, los primeros días de junio, la primera semana, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, así que lo pueden hacer. Si acercan, yo hoy viene la mañana, ya había gente esperando, así que hay interés. Se pagan 2.500 pesos, así que una cifra tentadora. Lo importante también es el deber cívico y hacerlo bien, así que estamos invitando a las personas que se anoten. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta convocatoria? Siempre se hace. El código electoral dice que los presidentes de mesa deben ser personas mayores que estén incluidas en el padrón, eso no sé si lo dije, tienen que estar incluidas en el padrón, y tienen que ser empleados, empleados públicos, empleados administrativos, también privados, así que es amplio el espectro. Así que más allá de que se nos ocurrió, siempre se hace, todos los años se hace. Se lanzó un proyecto de ordenanza para hacer un debate, y en todo caso, si se aprobara, la Junta Electoral tendría que decidir el lugar y dónde, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Tienen una opinión? No lo vi del proyecto y no sé si tiene injerencia la Junta Electoral. No me puedes pedir por eso porque no lo conozco. Sí, sé que hay un debate, no sé si será obligatorio, si será vinculante. Usualmente se hacen medios televisivos, pero se me ocurre que, bueno, no se ha informado la Junta y si hace la ordenanza se informará si tiene injerencia o no, no te puedo decir sobre eso.